Bueno, llegó el momento de despedirme, el momento de despedirme de este primer video. Vamos a seguir haciendo, como ya les comenté, videos muy interesantes, un trabajo muy bueno. Lo vamos a seguir proyectando por aquí, entonces, bueno gracias muchachos, gracias por el apoyo. Y quiero que tengan presente que nosotros vamos, nosotros pues, parranderos, vamos a seguir haciendo el trabajo, el trabajo cultural, el trabajo, ese trabajo que no nos llena económicamente, no nos genera ningún ingreso económico, pero nos llena de satisfacción. El trabajo cultural, el trabajo, el trabajo de grupo, el trabajo de, el trabajo, este trabajo es tan bonito, pues, el trabajo cultural. Bueno, me despido, antes de ese mensaje, y que le pidamos a San Juan Bautista, San Juan Bautista que nos ayude, nos ilumine, primeramente nuestro Dios. San Juan Bautista, San Juan Bautista que nos guíe y que se lleve, se termine de llevar esta pandemia. San Juan Bautista, San Juan Bautista que nos guíe y todos los males que azotan a la humanidad. Y mientras tanto, bueno, seguimos nosotros aquí. Seguimos aquí. Muy buenas noches Saludos a todos esos parranderos Seguimos conectados Seguimos En la onda de la parranda En la onda cultural De parranda Lo mejor Chao, chao, chao Conectados, activados Chao, chao